Sigo adelante, entre tinta y desvarío Recordando lo vivío, porque nada es como antes Sigo reándome entre esas manitas frías Tu cruel palamabrería, sigue y sigue golpeándome No voy a lugares donde antes iba Ya no va la barca, la embarcadero Sigo trasluchando por la avenida Hasta me saluda el farolero Sigo pensando como se sabe Del laberinto que tú ya sabes Sigo acostándome por la mañana Sigo teniendo el polo norte en mi cama Sigo sembrando melancolía Hago candela con mis manías Sigo sin verte en mi paisaje Sigo buscando la fórmula para olvidarte Sigo pintando celos en la madrugada Mis virtudes se han apalancado Y mi norte va temblando Sigo engañándome, caminé contra la corriente Y ahora tengo que morderme Aunque viva deseándote No voy a lugares donde antes iba Ya no van al tejo los jardineros Sigo navegando por la avenida Ya no tiene gracia al mes de febrero Sigo pensando como se sabe Del laberinto que tú ya sabes Sigo acostándome por la mañana Sigo teniendo el polo norte en mi cama Sigo sembrando melancolía Hago candela con mis manías Sigo sin verte en mi paisaje Sigo buscando la fórmula para olvidarte Sigo pensando como se sabe Del laberinto que tú ya sabes Sigo acostándome por la mañana Sigo teniendo el polo norte en mi cama Sigo sembrando melancolía Hago candela con mis manías Sigo sin verte en mi paisaje Sigo buscando la fórmula para olvidarte